Elrojinegro.com Comparte tu pasión Bueno, partió muy emotivo Sí, risa ¿Qué análisis te deja esta victoria que imagino después de la tristeza del pasado miércoles semejante alegría sobre el final? En realidad dos reflexiones primero que que habíamos dicho después de Vélez que jugando de esa manera íbamos a ganar más de lo que íbamos a perder y hoy creo que ratifico totalmente lo dicho en aquel momento aún si el partido hubiese terminado 3 a 3 y lo segundo que se me ocurre de todo lo que pasó en el partido a lo bueno y lo malo lo hemos hecho nosotros Tata, justamente lo ocurre y lo malo Decís, ¿a veces te da ganas de chambar con algunos jugadores para que por ejemplo en el tema del casco pensar un poco más en el partido? pero ¿sabes qué pasa? que nosotros bueno, yo no tanto ustedes por ahí más se está jugando un partido tan tan vibrante tan emotivo y a mí he jugado mucho tiempo y me he alchado muchas veces si alguno pensara que tenemos mucho tiempo para pensar ahí adentro en todas las situaciones que se dan seguramente hubiésemos sido todos mucho mejor jugador lo que pasa es que yo creo que Milton fue seguro a que llegaba a la pelota y yo lo puntío la puntió y y vino a la roja lamentablemente nos volvimos a complicar el partido ¿no? y bueno lo bueno de todo esto es que el equipo lo siguió buscando 10 contra 10 y tuvimos muchas opciones y otras no las tuvimos porque un poco nos enamoramos de nuestra jugada y segundo porque no acertamos con ese pase profundo como si acertamos a dos o tres minutos antes hubo una igual creo que Santiago o de Horacio para Tichu que entraba y en el mismo lugar después volvimos a encontrar esa pelota ¿cuáles fueron para vos que eran otras claves puntuales del equipo para el triunfo y si los goles que recibieron te pareció en errores propios o también mérito de los delanteros bienes? me pasa que Horacio tiene un chico un centro delantero que es jugador notable y tiene una facilidad para definir la misma facilidad que tiene para jugarla tiene para definir es un nuevo jugador un nuevo como Nacho se tira atrás hace jugar está en el área hace goles tiene mucha calidad para definir yo lo tenía en esa dirección la forma que aplastó la pelota en el segundo gol para evitar que que lo pudiese tapar este en el vuelo fue muy bueno y si creo que también nosotros hemos cometido error indudablemente hay en el primer gol en el tercero hay una pérdida de pelota en ataque este son los riesgos que corremos siempre nosotros no tengo ninguna duda a veces nos toma un poco mejor mejor parado y hoy a lo mejor que no estábamos de todo bien parados y las virtudes de los delanteros de Nasi sobre todo de Vieto hicieron que tuviéramos siempre que hacer un poco más que no estábamos de todo y